Muy buenas a todos los maquetes, soy Mian y esto es Roost, estoy en la nueva casa y no os lo vais a creer pero acabo de entrar ahora mismo y si lo escucháis están intentando raidearme, ahora mismo, ahora mismo así que digo, voy a entrar a grabar, ¿sabes? voy a explicar las novedades pim pam pum turviento chaval, turviento ya verás tú, ¿dónde está esta gente? voy a subir, voy a subir, ya saben que estoy aquí porque me escuchan las puertas y ya saben que estoy aquí, me cago en todo, es que no se puede grabar tranquilamente es que uno no puede, ¿sabes? ayer ya vinieron a raidearme unos pesados, pero pesados, vamos, de aquí a la luna, ¿eh? no cualquier cosa no, muy pesados, vamos a ver, vamos a quitar esto básicamente para que no puedan subir si llegan a entrar aquí pero están como que muy pesaditos, no sé que tienen con mi casa ¿sabes? vamos a ver, vamos a usar el arquito porque no quiero gastar munición aquí aunque otra vez sí lo hago, ¿sabes? pues digo, bah me vengo arriba y gasto munición vamos a ver, hay nuevas actualizaciones pasa que mientras me raidean pues es complicado concentrarse en todo lo que yo venía a deciros ¿sabes? de, bueno, han metido esto por cierto, han metido otra vez el sonido ambiente cosa que me encanta porque era algo que me gustaba muchísimo ahí están ahí están desgraciados desgraciados aquí estabais, ¿eh? ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿cómo que no? ¿cómo no, chaval? los de antes, los del otro momento los de ayer malditos bastardos vamos a ver me la han roto todo, tío ¿tú visto? me cago en satanás, chaval ¿eh? sala principal a freír espárragos es la sala principal ¿cómo han subido, tío? ¿cómo han subido? ¡hala! acaban de raidearme la casa en toda mi cara ¿qué os parece? ¡no, no, no, no! me matan, me matan, me matan asómate, asómate asómate, campeón vamos no, 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 no chuta, chuta, chuta vale, vale, come, 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 come come todo muerto muerto, muerto, chaval vamos uh, uh me cago en... es que esto solo me puede pasar a mí esto solo me puede pasar a mí ven aquí ven aquí uff bájate no muerto otra vez muerto otra vez, chaval bueno, me acabo de quedar sin casa aquí, ¿sabes? delante vuestro para que... para vuestro body vamos mira que era complicado la verdad es que no sé ni cómo han llegado a entrar porque el... el perímetro era muy muy largo o sea, digamos la distancia de... de protección de los cofres era muy larga me cago en todo, tío ay bueno ay, chaval ya están ya están roto la cama ya están dentro bueno creo que es la primera vez sí que me atrevería a decir eh... ahora pensándolo bien voy a respawnear no sé dónde por ahí ¿sabes? aleatoriamente porque ahora tengo 250 segundos de espera en mi casa bueno estáis viviendo en directo eh... un raideo a Mian perfecto que gente sin vida eh... llevan desde ayer desde ayer chaval así con lo... mira, mira es que encima madre mía madre mía bueno eh... esto pasa porque me han cogido a mí solo ¿sabes? y el grupo no está eh... casualmente acaban de reidear ahora mismo y estoy yo solo dentro porque el resto pues obviamente por exámenes historias y demás ¿no? pues tampoco entran todo el día ¿no? eh... pero bueno como digo es la primera vez que me reidea en una casa de todos los wipes que llevo jugando que llevaré yo que sé 10 wipes o por decirte algo es la primera vez que me reidea en la casa pero bueno ay... ah... hemos disfrutado de la casa una semana y pico ¿qué le vamos a hacer? ¿eh? hay que mirarlo así de esta manera no pasa nada yo quería enseñaros la casa porque la verdad es que es muy bonita me he currado una pirámide brutal muy chula la verdad lo que pasa que obviamente pues eh... como habéis podido comprobar tiene los defectos ¿no? o las debilidades de una pirámide básicamente que se puede subir encima y tienen acceso pues el acceso facilitado ¿vale? eh... cuando... en cuanto pueda salir si es que puedo vaya lagazo eso es otra de las cosas ¿veis la textura del suelo del terreno? es super fea eh... la han cagado un poquito y pega unos lagazos brutales pero vamos pero muy feos así que bueno imagino que serán cositas que irán retocando poquito a poquito y nada hay gente sin vida en este juego ¿sabes? o sea tú entras aquí a divertirte a pues no sé a construir ¿no? que sabéis que yo me lo paso super bien construyendo tanto aquí como en Minecraft sabéis que siempre he hecho pues rollo de construcciones y demás y... y es algo que me gusta ¿no? además pues hombre de los raideos que obviamente pertenecen al juego ¿no? pero hay gente que viene aquí y se amarga con raidearte y todo el día ayer estuvieron pero horas y horas intentando entrar eh... todo el rato no paraba bueno 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 un caos de verdad pero bueno gente así hay en todas partes ¿no? gente gente rarita hay en todos lados bien dejando esto a un lado voy a intentar ir a casa más que nada bueno a lo que era mi casa para que la veáis como mínimo oye y sabes al menos enseñarla que es que me hacía gracia que la vierais pasa que entre una cosa y otra sabéis que estoy liado con el tema de de Estados Unidos y demás y México y estas cositas que he estado mirando bueno y continúo mirando y no me ha dado tiempo a... a grabar ¿no? eh... he priorizado otras cositas ¿en qué dirección está? está en la nieve eso sí os lo puedo decir pero ahora mismo eh... pues hay tiempo ¿no? en... en la cama y por otro lado bueno en el saco de dormir por otro lado cuando aparezca esta gente no me va a dejar salir o sea no me va a dejar moverme básicamente a ver vamos a ver eh... bueno creo que está por allí no voy a llegar la verdad pero bueno yo voy corriendo mira que bonito se ve todo que bonito el agua que luz que negrura que me acompaña aquí no se ve tan negro pero cuando veis el cuerpo muerto sí que se ve bastante más negro eh... han añadido como digo los sonidos en la última actualización que yo los echaba de menos porque a mí me encanta ¿no? el sonidito del bosque yo que sé las gaviotas el aire eh... los búhos los lobos etcétera etcétera queda muy bonito y a mí me gusta mucho sí que es cierto que como digo el terreno pues le han cagado un poquito pero bueno ahora mismo los codelogs se pueden eliminar si tú lo tienes tienes puesto un codelog en una puerta puedes digamos como sacarlo y teóricamente pero yo no lo he probado se puede colocar en otra puerta lo puedes retirar y sacarlo y colocarlo en otra puerta ¿vale? esto es la teoría como digo yo no lo he probado no tengo ni idea pero me han dicho que sí que se puede hacer eh... estos son los cambios más significativos ¿no? han cambiado un poquito también la estética de la skin digamos de bueno las razas que ya estaban la cara las han cambiado han puesto caras nuevas diferentes y yo diría que poco más realmente poco más ya sabéis que me introdujeron el nuevo pico que era el pico aquel de piedra y... mira, mira es que mira que feo se ve mira te alejas un poco y se ve horrible y no es que yo tenga mal la calidad ¿no? porque está al 1 creo o al 2 la calidad gráfica es que han peorado muchísimo antes se veía muchísimo mejor pero bueno justo se hace de noche justo, justo pues qué gracia tú no sé si vais a poder ver la pirámide pero bueno como digo a lo mejor lo que hago ahora es meteros un cortecito y yo qué sé si encuentro la pirámide o lo que quede de ella porque me da cosa hasta verla no sé ni cómo estará pero bueno como digo es parte del juego ¿no? tampoco te puedes enfagar porque te raiden porque oye es la primera vez como digo que me raidea en una casa así que ya era hora por otro lado también creo que ha sido por el hecho de que tiene forma de pirámide y entonces era más fácil acceder ¿no? a plantas superiores saltando y eso lo que pasa que no entiendo tampoco porque supuestamente el rango de armarios es bastante amplio lo que pasa ah cierto, cierto, cierto eh han podido entrar han podido bueno se ha facilitado facilitado mucho el acceso porque hay una especie de bu que cuando estás a cierta distancia eh no se ven las paredes por lo tanto ves el interior de las casas ves donde están los armarios ves donde están los hornos etcétera, etcétera como no se ven no se transparentan si pones pared de metal nueva entonces no consigues ver el interior pero si es piedra o madera si que se ve entonces que pasa que imagino que a cierta distancia habrán visto donde están situados los armarios y directamente han ido a tirar las paredes con los armarios esto es un fallo porque obviamente pues mira como veis pues facilita mucho el raideo pero bueno no pasa nada llegará el wipe el próximo jueves que ya sabéis que últimamente están intentando hacerlos cada dos semanas los wipes así que llegará el wipe y bueno y volveremos a intentar levantar nuestra casita y hacer todo lo que se pueda no sé intentaré hacer otra casita chula que quede bien bonita y poco más como veis la noche es un poquito más clarita ahora se ve mejor la luna es mucho más preciosa mira que hermosa ay Dios mío ay Dios mío se ve mejor hay como una neblina ¿no? a lo lejos que hace que diferencias mejor todo y la verdad es que me va muy bien porque yo no veía nada ahora empezaréis a decirme es que no se ve nada yo tampoco veo nada no os preocupéis lo que voy a hacer es eso ¿vale? simplemente voy a hacer un corte vamos a ir a la casa o lo que quede de ella para que la veáis y ya finalizaré seguramente no me esperaba esto pero bueno oye habéis tenido un poquito de novedades dentro de Raideo Amian que hermosura de ay Dios mío bueno chicos pues ya está amaneciendo ahí se empieza a vislumbrar la casa como veis la pirámide escalonada rollo maya porque egipcia obviamente no porque si no aún lo habría facilitado mucho más ¿no? y podrían subir desde abajo corriendo por ahí dos tíos espero que no me vean porque quiero al menos despedir el vídeo tranquilo que no me vuelvan a matar en fin ahí está la pirámide como veis bastante chula la verdad con su muralliza y todo perfecto ojo que me van a ver y ahí las torres de raideo de estos campeones que están ahí raideando la casa a sus anchas no pasa nada aquí lo vamos a dejar como digo pues bueno esto es así lo pasa que tampoco hay que una cosa es que se raidee y otra cosa es que se vuelva obsesivo como esta gente ya os digo que como les pete su casa y yo no les conocía de nada es gente nueva entraron nuevos y justamente pues dio la mala suerte de que el mismo día que entraron les raidee la casa y les quite todo pero oye yo no lo sabía y bueno esta gente pues mira por ahí va uno pues vamos ¿sabes? o sea ojo por ojo diente por diente pues eso es lo que me han hecho así que nada iremos a al próximo wipe volveré a construir otra cosita si acaso y veréis pues una nueva construcción de Mian y iremos viendo pues actualizaciones y novedades que vayan habiendo del juego ya os iré subiendo si puedo todo lo que pueda pues lo iré haciendo ya sé que muchos siempre queréis que suba que suba Rust pero no puedo estar subiéndolo todos los días entonces cuando realmente me apetece subirlo cuando hay algo interesante que quiera enseñar ¿no? o yo que sé o un vídeo que quede chulo pues entonces lo subo ¿vale? así que nada aquí lo despido espero que os haya gustado un montón y si es así ya sabéis que un like se agradece muchísimo y si compartéis compartes compartís también y poco más me quedo con esta vista fatídica de mi casa y nada chicos un besote y hasta pronto chao chao chau 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 Gracias.